Va a llegar César Vega y Orquesta, esa va a ser la sorpresa. Sabrosura para ti, Villaquín. Oh no. Para todas las mujeres que tienen, un mal recuerdo. Para todos los hombres también. Y todavía fue la respuesta cuando me diste. Que lo nuestro se había terminado sin la explicación. Y ahora sucedió, que de pronto te arrepentiste. Y quieres comenzar de tiempo. Y todavía no. ¡Cántalo! Y todavía no. Y todavía no. Si eso no sirvió tu fe. Y todavía no. ¡Ah! ¿Cómo? Y todavía no. Y todavía no. Si eso no sirvió tu fe. Y todavía no. No. Dejade, no sé. Porque pensaba que te traicionaba. Que te jugaba una mala pasada. Te equivocaste y ahora sucedió. Que de pronto te arrepentiste. Y quieres comenzar de nuevo. Y todavía no. Y todavía no. Oye, oye no. Y todavía no. Que todavía no. Y todavía no. Si eso no sirvió tu fe. Y todavía no. Y todavía no. Y todavía no. Si eso no sirvió tu fe. Y todavía no. Y tú me dijiste que no. Que todavía no. Dímelo yo. Si todavía no. ¡Ay! 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 ¡Nunca fue así mi amor! ¡Chu! ¡Vamos! Ahora vente caminando. Por donde mismo viniste ya. No te puedo querer. Si conmigo mal agujiste. Pero qué mal te quedó. Si eso no sirvió. Oye, ve. Cuando menos lo pensaba de ti. Tú me alejaste. Y me engañaste tú a mí. Pero qué mal te quedó. Si eso no sirvió. Escúchalo bien como en vida. Ya no te vuelvo a buscar. Ya no te vuelvo a mirar. Ya no te vuelvo a mirar. Pero qué mal te quedó. Si eso no sirvió. Escucha. Muchachita pegadora. Tú eres una engañadora. Engañadora. Cintura. 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 Vamos a ver. Oye. Sabroso. Esto es. ¡Ah! Sabrosura. He escuchado bien, Villacín. Ahora vente caminando. Por donde me impaministe. Como dice, mira Chique. Zumba mi riquiquirica riquiquirica. Si tu familia rechaza. Papi te rechaza. Vente sola para tu casa. Escúchalo bien. Vete sola, vete sola, camina y coge la bola Si tu familia rechaza, vete sola a tu casa Vete sola, vete sola, camina, camina, camina y coge la bola Si tu familia rechaza, vete sola a tu casa Si tu familia rechaza, vete sola a tu casa Si tu familia rechaza, vete sola a tu casa La niña se fue a Villaquí, a bailar la rumba, lo traigo pa' ti La niña se fue a Villaquí, a bailar la rumba, que te traigo a ti La niña se fue a Villaquí, acá está la rumba, que te traigo pa' ti La niña se fue a Villaquí, acá está la rumba, que te traigo a ti Oye, pero la niña se fue a Villaquí, acá está la rumba, que te traigo pa' ti La niña se fue a Villaquí, acá está la rumba, que te traigo pa' ti Oye, se fue a Villaquí a buscar a ese negro que tuviera dinero Pero no le encontró, así que le canto un conito bien sabroso que dice Si tu papi te rechaza, vete sola a tu casa Vete sola, como viniste, sin papi Ricky ni Guariquiqui Si tu papi te rechaza, vete sola a tu casa Vete sola, como viniste, sin papi Ricky ni Guariquiqui Si tu papi te rechaza, vete sola a tu casa Vete sola, como viviste, sin papi riqui y guariquiqui Tú te vas sola, pero si tú te vas con prejuicios Yo soy igual a igual, así que ya tú va a ver Ya tú eras, ya tú va a ver Escúchalo con el amor rique, al estilo de los papás Pero siempre con la sabrosura, el corazón de la violeta Escúchalo bien ¿Qué creíste? Que cambiándome por otro De repente, yo iba a quedarme solo No, no te vas, te equivocaste La vida te da más Mucho más, siempre hay alguien más Te aseguraste cuando te fuiste esa mañana Que de repente, iba a quedar sola en mi cama No, no te vas, te equivocaste La vida te da más Mucho más, siempre hay alguien más Y además de lo vivido Y lo que queda por mí, yo le voy a disfrutar Yo, yo le voy a dejar a mi libertad Igual que tú Igual que tú Igual que yo me enredaba con distintas melodías Igual, igual, igual Listo como tú Oh, oh, oh Tu actitud ha provocado en mi un deseo de gozar Y disfrutar de mi libertad Igual, igual, igual Tú verás, tú verás Oh, oh, oh Oye Así soy yo Así soy yo Yo soy así No habrá rejones ni tormentos Pero ven a mí Ay, ven a mí Pídeme lo que tú quieras pero Hay una sola cosa que yo no te voy a dar Y esa es la clave Esa es la clave Que nos quita todo y todo el secreto La llave no Escúchalo Como tú quieras pero no corazón La llave no Oye La llave no te la doy Como tú quieras pero no corazón La llave no Ya se falta la olla Como tú quieras pero no corazón Oye La llave no No, 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 no Y eso sí que lo La llave no Pero la llave no te la pida más Como tú quieras pero no corazón La llave no Oye No, 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 no La llave no Azúcar no La llave no La llave no La llave no La llave no Vaya por favor, no digas nada, ninguno tiene razón La llave no Por eso hay que mi depurado para que tú sepas Para que tú sepas La llave no Yo te quiero, yo te adoro, tú eres todo mi tesoro Pero eso sí que no La llave no No me entres a la casa, no No me entres a la casa, no La llave no Oye, no me la pidas No me la pidas de honor La llave no 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 Parece que te olvidaste mamita, que sonerita aquí llegó La llave no Por eso hay que mirar, 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 mirarla, ay mírala como no La llave no Oye, recuerda que a la casa fuerte yo le metí a la combinación La llave no No me vuelvas a sentar a la casa, no hay ni menos si yo no he la llave no, la llave no, dí que no me la pida, la llave no , oye, dame la vida, dame la vida, te digo yo, la llave no , la llave no, oye, eso que tu quieres que, eso que tu quieres que, eso que tu quieres no puede ser, para tu lena, eso que tu quieres no puede ser, Parangulera Eso que tú quieres no puse opingle a la mente que yo no te quise querer Eso que tú quieres no puse Y eso que tú quieres mami Eso que tú quieres mami Eso que tú quieres no puse Y eso que tú quieres mami Eso que tú quieres no puse Claro que no Ya tú sabes Ah no gordollón La llave no, tú que eres especialista en llaves, sabrosura, ok, que viva la soltería entonces, solteros un grito, y los solteros donde están, silbidos solteros, porque vinimos a hacer la vida, a vivir como se debe, y si nos enamoramos y nos pagan, le pagamos de igual a igual, te lo dice César Vega. Ok.